La legalización de las drogas en México. Este es en vistas monumentales en la historia de México. Este es más importante para desprebir los dineros por los carteles que contribuyen a la destabilización en Estados Unidos mexicanos. Y este seguro contra las drogas no trabaja. ¿Por qué? ¿Por qué el síndrome de frutas prohibidas prohibidas que escribe en la Biblia de Adam y Eve? Por ejemplo, el alcohol de tiempo de prohibición en Estados Unidos después en el día 18 y terminaste en el día 21. Yo he hablado para el gobierno mexicano, de Estados Unidos mexicanos, para perseguir el gobierno de los países bajos, Francia, España, Portugal y Europa Occidental para la legalización de las drogas para el problema de salud, no el problema criminal.